¡Ojo con estas dos noticias de Messi y de Cristiano que han sorprendido a todos! ¡Empezamos por la pulga! En la temporada pasada, Kylian Mbappé pareció brillar solo debido a que Messi y Neymar no estuvieron en óptimas condiciones. El argentino por su parte tuvo inconvenientes en su proceso de adaptación a la capital francesa y además, contó con algunas molestias físicas, mientras que el brasileño también estuvo aquejado por sus lesiones. Pero esta temporada la historia es otra totalmente diferente, sobre todo para el astro argentino quien ya acumula 12 goles y 3 asistencias en 16 encuentros entre todas las competiciones. Por su parte, el galo suma 17 tantos en la misma cantidad de partidos. Raymond Domenech dio su opinión en relación con estas estrellas del Paris Saint-Germain y no dudó en referirse a Messi como el mejor. En una entrevista para el diario argentino Ole, dijo Para empezar, para mí, Messi es el jugador más maravilloso que he visto, agregando Hay jugadores que están haciendo cosas interesantes, pero él está haciendo cosas que nunca antes habíamos visto. Haciendo referencia a la diferencia entre Mbappé y Messi, destacó lo siguiente En París ahora es Messi quien gana los partidos, es el que marca la diferencia. Mbappé puede hacer muy buenos partidos, pero el que aporta algo diferente es Messi siempre. También hizo referencia al proceso de transición por el que pasó Leo, lo que no le favoreció en la campaña pasada. Después del Barça, Messi tuvo un año muy complicado, pero ahora lo que está haciendo bien, Lo que estamos viendo es lo mismo que hace 4 o 5 años. Por tanto, Raymond Domenech, que se decanta por Leo Messi en lo que se refiere a rendimiento en este inicio de temporada en el Paris Saint-Germain, vamos a hablar ahora de Cristiano Ronaldo que está pasando por muy mal momento en el Manchester United y es que hay muchas voces que dicen que puede salir del club de Manchester y más teniendo en cuenta una inversión millonaria que ha hecho en los últimos tiempos. El indulto que tuvo Cristiano Ronaldo en los últimos días no parece tan influyente como para cambiar su destino. Si bien Eric Ten Hag perdonó su acto de indisciplina de haberse ido de la cancha de forma prematura ante Tottenham, será muy difícil su continuidad en el Manchester United después del Mundial de Qatar 2022. Y en las últimas horas, el futbolista hizo una inversión que podría dar un inicio de su futuro. La compra de una mansión en Portugal será por su deseo de arribar al Sporting Lisboa. Según el sitio británico The Sun, el capitán de la selección lusitana realizó una fuerte inversión en la zona de Quinta Damariña que está localizada a corta distancia de ciudades como Estoril y Sintra. Es que el valor actual de esa propiedad que aún está en construcción ronda los 11 millones de dólares, pero una vez finalizada, a comienzos del próximo año, el monto se elevará hasta los 21 millones de la moneda norteamericana Cifra, que la sitúa como la más cara de ese país. Cristiano y su pareja, la argentina Georgina Rodríguez, adquirieron esta mansión de 2.720 metros cuadrados, divididos en tres plantas con un espacio al aire libre de otros 544 metros cuadrados que involucra varios jardines, una piscina exterior y un interior, gimnasio, cancha de tenis y garaje para más de 20 autos, entre otras comodidades. Por tanto, esto es lo que hay alrededor del futuro de Cristiano Ronaldo.